muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de jakuza like a dragon continuamos lo he dejado justo aquí para durante el capítulo para continuar tenemos que ir a sunlight castle a ese residencia de ancianos y vamos a salir porque justo venían estos tipos a pelearse con nosotros y pues se cortando la partida si quieren pelear la tenemos si no quieren pelear realmente si que la querían vamos a a probar los nuevos ostia tengo que una tapadera bueno la escoba va bien no? yo no tubería me voy a dar el bate pero la tubería se va super bien en esas minucias pero estos enemigos no tenemos que probarlos tenemos que probarlos con los buenos vamos a ver si a mi me interesa es que esto de mapa no puede ser tiene que haber alguna opción de ver el mapa no? ah esto ocultamos todavía estoy probando cosas en el juego es mentira pero hay una opción si que he visto mira hay un taxi aquí señor señor adiós el taxista también ya lo que lo cojo aunque no me deja llegar hasta ahí vaya tontería no? no puedo llegar al otro lado para eso te vas a pagar tu el río está verde hay mierda que hay bueno bueno vamos a plata vamos a tener que enfrentarnos a unas cuantas gente que vamos a hacer que vamos a hacer eso por vivir tan lejos este uy shogi no 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 se juega al shogi no se juega al shogi no se juega al shogi bueno lo retas tu en tu tiempo libre ¿vale? el juego de este juego yo no se juega al shogi parte de un juego de estos tan largo como es yakuza vengan con un juego que tengo que aprenderme también es como albarjala el orlock ese hice todos los retos de jugar las tablillas y demás y como que no pero es que crucen o que? bueno a ver la garrafa ahí bueno es que va a hacer es tremendo eh vamos a volver el otro con tres eh has to hit a platear hostia ha atropellado ¡Vamos! ¡Logro! ¡Pilea accidentada! Alguien ha sido el primer medio de una batalla. ¡Vamos! Ahí está, 3500. Me gusta, me gusta. Estos combates que vamos ganando me gustan, la verdad. Hay un restaurante ahí, ¿eh? Otro restaurante. Más peñita, vamos a por la peñita. Vamos a subir nivel a nuestros personajes. Tengo una guitarra. Un escobazo. Toma ya. Ah, sí, sí. ¡Venga! 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 No va a durar ni un... No va a durar ni un... No va a durar ni un... ¡Un rato! ¡Melenas! ¡Venga! 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 Esto va a por sacar la guitarra. ¡Bah! Estos enemigos son muy bajitos, ¿eh? Son muy bajitos estos enemigos. Lo que no entiendo ¿Por qué no podemos ir en taxi Estar ahí arriba? Este tiene ahí este Yo quiero vestir así Con mochilita y demás, tío Yo quiero quitarme el traje morado Este ya de una vez Incluso que la chupa esa Que había cogido Pues Me voy a poder poner ¿Y esa larga? La torre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, ese de ahí Jaja Por fuera ¿Qué vehículo? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Me voy a atacar ahora, eh Las navajitas, estos los obvios, tío Todas cobazos 188 188 Lo ha quedado Hubo sangre Hubo sangre Tío, aquí hay un montón, ¿no? Es aquí donde tenemos que entrar Sí, el señor del trabajo Vamos pegándole palizas a la gente Uy, mira Esta es la tarjetita Sí, el señor del trabajo Qué discretos son, ¿no? Se va a lenguas, tío. Estoy cogiendo la tarjeta. Este hombre está malo. La mujer aquella estaba bien. Este hombre está muy malo. Bueno, pues está dormido. Está sedado o algo. A ver. Ah, lector. Es una mujer de una mujer, pero no hay que ver en la parte de la Tatsuro. No hay que ver en la parte de la Tatsuro. No hay que ver en la parte de la Tatsuro. No hay que ver en la Tatsuro. Ponle inyección a él, tío. ¿Estás bien? Voy a dejar de aquí. ¡Hostia! Los vigilantes. ¡Oh, no! Me gusta como se ve la imagen, ¿no? El águer no tiene el deporte. E***o, ¿cómo es? You ¿En serio? ¿Qué parece? ¿No? 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 ¡Vamos! Ni a uno menos Ah, tío Hay que ir a por ese, hay que ir a por ese Es lo gata, ¿no? Es lo gata Este No, 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 no Toma, ha rebotado, tío Ha salido el tiro Venga, que vengan más Doctor Si podemos llamarle Doctor, porque vamos Cabecero Cabecero Bien Cabecero ¡Suscríbete al canal! 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 y esto es fuerte vamos a hacerle un catón Esencia de caos. Va a quedar secuaces solo. Oh, son fuertes, eh Voy a ir primero a por uno Hostia, me lleva luto también De lujo Vamos a dar, hostia, qué bien Hostia, a ver, hostia, a todo Hostia, lo tengo grave Tan grave, eh Mmm Ojetas Vamos 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 ¡Vamos! ¡Levantar! ¡Activa este! ¡No, va a durar todavía! ¡No! ¡Tú vas a atacar a Doton! ¡No! Así que terminamos ya ¡Están durando más esos, tío! ¡Ya! ¡Vale, ya! ¡Oooh! ¡Contato como un imbécil! ¡No va a jugar! ¡No va a jugar! ¡Muy bien, muy bien! ¡No va a jugar! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 las bombas 2900 ¡Gracias! Lo voy a dejar aquí Bueno, pues vamos a enfrentarnos al final a este clan, el clan Siriu A ver si el pavo ¿Todo listo? Sí Oye, en serio, ¿crees que eso con eso basta? ¿Por quién tomas al clan Siriu? ¿Cómo crees que afectaría a mi reputación que te entregara totalmente desarmado? Ayúdame un poco Me parece que esto no irá a ninguna parte hasta que me ponga al menos una armadura y accesorio ¿Qué pasa? No puedo ir ¿No me dejan? Yo he puesto a casca y todo Cuidado, 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 cuidado ¡Hostia! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¿Qué pasa cuando te acaloteaste? ¿No? ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues me tengo que poner accesorios Voy a dejar que pasen un poco el casco solo he puesto a Nanba y a Ichiba vamos a conseguir pasta vamos a conseguir pasta con el de la colchoneta ahhh ¡Vamos a estas dos! Borrachuzo y Borabundo pelean. Sienta sin gastar fumar en el universo en la pena. Esos tienen pasta. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿La calle mal yo o qué? ¡Tía! ¡Ya, tío! ¡Ya, tío! ¡Ay, no son rivales para nosotros! ¡Nivel 9 tiene! No se me puede encontrar en el edificio ese, pero que no me dejan entrar los 150. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eto! ¡Señorice. ¡Eterna. ¡Eterna. ¡Hoy yo! ¡Suscríbete! 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 ¡Eeeeh! Vamos a tomarnos un anigiri, ¿no? ¿Con ambas? Están 54 de vida solo ¡Puesa demasiado! ¿Aquí en el parking este? ¿Puedo ir a la gente? ¿Puedo ir a la gente? Si, para taxi estoy yo ahora Estos grupos están hechos para sacar pasta ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡R Beach salsaodes! S меньше pancitos! ¡Pueso! ¿Ya? ¿Ya anotar? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Esta no ataca ya! ¡Era! ¡Uuuuh! Arashin necesita mejorar el combate, le pega fuerte, pero es que es solo un golpe. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Una armadura y accesorios ¿Qué accesorios me voy a poner, tío? Dejadme que me enfrente yo como queda, tío ¡Suscríbete! 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 ¡Se abaste! ¡Suscríbete! ¡Sí, votación! ¡ionche! ¡Ah era una cosa! Bueno, no me has esperado No, no, no. Eh, estoy ¿Aquí te voy a ver? ¡Ya está! ¡Aquí te voy a ver! Baja, es mejor el calzador largo Ah, no, mira, mira aquí Bueno, baja Equipo óptimo Pega más Bueno, hay que equiparnos bien, ¿no? Vale, de habilidades. Bueno, vamos a ver los accesorios. Pero la ropa no me llega. Esos son los accesorios que hay. Pulsado de juguete. No, no pulsado de juguete. Es todo carísimo, tío. Carísimo. No, no pulsado de juguete. Va, tío. Déjame entrar ya. No sé qué quiere el pavo que lleva. No sé qué quiere el pavo que lleva. No sé qué quiere el pavo que lleva. No sé qué quiere el pavo que lleva el pavo que lleva aquí. No sé qué quiere el pavo que lleva. me va a dejar pesar y 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 vale pues no hay nada más y 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 no deja ninguno con vida y 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 yo creo que con el tiempo debería de poderse ir recuperando la vida vamos a seguir investigando y 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 nos enfrentaremos a ellos espero que os ha gustado este vídeo que me han peado dos veces espero que en el próximo volveremos y les daremos un merecido nos vemos a pronto